que entregó el señor gobernador al Congreso del Estado, donde en esa propuesta el gobernador de 410.4 millones de pesos, el gobernador propone que el 5% sea para el municipio de Manzanillo, alrededor de 20.8 millones de pesos, nada más. ¿Recursos federales y estatales? Son recursos varios, aquí tenemos que son del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento a las Entidades, es federal, el FIES también, del Fortalece, del Proyecto de Desarrollo Regional y bueno, es una bolsa que se arma de recursos federales de diferentes programas que suman un total para Colima de 410.4 millones de pesos y que decide el gobernador en su propuesta solamente designarle a Manzanillo el 5.07%. Obviamente no estamos de acuerdo cuando vemos que a Colima se le asigna casi el 50%, el 42.86% para el municipio de Colima que no se compara absolutamente en nada con lo que Manzanillo produce, aporta a la Nación. Manzanillo es el municipio que nada más por concepto del puerto interior recauda o genera una riqueza al país de 100 mil millones de pesos. Entonces no es posible que nos estén asignando solamente 20 millones para hacer obra en Manzanillo, obra pública. ¿Cuál es la obra pública que propone el gobierno del estado que se haga? Bueno, pues la ampliación de la carretera a Chandiablo y un pequeño jardincito en la comunidad de Francisco Villa y es todo. Eso no es posible, Manzanillo tiene muchas necesidades. Informarles a ustedes que las conocemos, las tenemos muy claras y esto que tienen aquí es todas las fichas técnicas que nosotros tenemos de obras que se tienen que realizar en el municipio de Manzanillo. ¿Cuántas necesidades? Son anteproyectos, son 600 millones de pesos, lo que urgentemente necesita Manzanillo para resolver los problemas sobre todo de vialidad que tenemos en todo el municipio, entre otras cosas, algunas calles de colonias, alumbrados públicos y eso es lo que necesitamos. 600 millones que 20 no nos ajustan absolutamente para nada. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Bueno, pues acudir a la Ciudad de México con nuestro compañero Alfonso Ramírez Cuella, quien es el diputado presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, exponerle la situación, decirles que no estábamos de acuerdo con la propuesta del señor gobernador, que le vamos, que hacemos un llamado al señor gobernador para que reconsidere su propuesta de asignación de presupuesto en el caso de obra pública para Manzanillo y vamos a estar buscando reunirnos. El gobernador, le solicité que estuvieran también todos los presidentes municipales de los 10 municipios y que nos fuéramos todos a México, los 10 presidentes municipales, el gobernador con el diputado Alfonso Ramírez Cuella para ver qué podemos conseguir para Tolima. Necesitamos más recursos, estaba escuchando en la mañana en tu medio de comunicación, que solamente para Aguinaldo se necesitan 600 millones de pesos, imagínate. Y nosotros para resolver un problema en Manzanillo es exactamente la misma cantidad, la que necesitamos. Eso habla de las grandes cantidades que se gastan en burocracia en el estado de Polima, nada más para el caso específico de Aguinaldos. Bueno, en ver esa propuesta y que a Manzanillo le toque más por el bien de todos. Ya hablaste con el gobernador. Hablamos, hablé con el gobernador, el gobernador va, me manifestó su interés de convocarnos a todos los presidentes municipales, primeramente aquí en Polima y luego irnos a la Ciudad de México a la reunión con el diputado Ramírez Cuella. El diputado ya tiene una fecha posible de reunión, es el 20 de noviembre por la tarde. Y bueno, ojalá que se dé. Quiero decirles que estuve ahí toda una tarde con el diputado y en ese tiempo que estuve fue impresionante la cantidad de gobernadores que circularon por esa oficina. Estaban llegando gobernadores de todo el país para solicitar mayor presupuesto para sus entidades y nosotros estábamos buscando a nuestro gobernador para que nos tomara la llamada. Ojalá que podamos estar allá y ojalá que podamos conseguir mayores recursos. ¿Quién te dijo que sí va? Estamos en Veremos, yo espero que así sea.